Bueno, aquí seguimos, saludando y entregando. Hay mucha gente que viene, contento, nosotros entregando de bolsita, vea. Bolsita de comida. Con mucho gusto y con mucho amor, porque ustedes llegan a su casita para la cena navideña. Bueno, hasta las 12 del día. Entregándosela, por atrás, por atrás van a pasar por la gente que estamos continuando, todos los que están acompañando, pues eso, pase, 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 eso. ¡Ahí está, bueno! ¡Saludos que reciban! Tío Rubio, vea para que salga, venga Rubio, venga. Vea. Ahí está el Rubio, vea. El Rubano, qué frío que tiene. No, no, qué frío. No baila, ahí está, ahí está. ¡Baila, vaya Rubio, eso! Esa es una caliente. ¡Eso! ¡Venga, venga! Venga, venga, compañera, venga para que baila aquí, mítico, venga, venga. Un minuto, un minuto, venga. Ya, 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 con una bailadita ahí. Yo, hasta hay que buscar el rating ya. Que buscar el rating, eso. Eso, ahora, venga, venga, sacó una, sacó una y otra la otra. Ah, venga, 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 espera aquí. ¡Ay, María!